Místico Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio estoy, aposándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Y vete hoy, dame un beso que no sea amigo ¡Vamos arriba! Quiere ver como te quiero, me seducente para el corazón Quiere ver como te quiero, a mí también me has estimado sin razón Quiere ver que soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiere ver, vivamos el momento ¡Esa la fama ya tiene eso! ¡Bachadero! Y sois yo, que ninguno alguien se apredó yo de ser Y no pueda fin sin ser Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio estoy, aposándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Y vete hoy, dame un beso que no sea amigo ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Quiere ver como te quiero, me seducente para el corazón Quiere que no tengas miedo, a mí también me has estimado sin razón Quiere ver que soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiere ver, vivamos el momento Quiere ver, vivamos el momento Ahora sí, cualvientas, salió, el que quiera bachantear, báile, báile Quiero vivir, quiero vivir en el cielo A mí también me voy a vivir sin razón Quiero vivir, que soy sincero Yo nunca me haré lo que no me voy Quiero vivir, vivamos el momento Quiero vivir Muchas gracias